Además de trabajar con el ayuntamiento para fortalecer los mecanismos de seguridad pública, me quiero comprometer a crear un parque ecoturístico aquí en Chicoloapan. También que aquí en Chicoloapan tengamos un centro de justicia para las mujeres y un refugio para las mujeres en situación de violencia. Esta va a ser una prioridad, la renovación de 26 bombas de agua en los pozos profundos del municipio, que pueden tener agua en el municipio de Chicoloapan. Y aquí en Ecatepec sé muy bien que los problemas de inseguridad y los problemas del agua tienen que ser atendidos de manera conjunta. Y en esta ruta de la reconciliación hemos decidido que no importa de qué colores sean los presidentes municipales, tenemos que trabajar de la mano para que a ustedes les vaya bien. Y sobre todo que en el tema del agua potable tengamos una ampliación de la red de agua potable y alcantarillado aquí en Ecatepec. Que fortalezcamos al organismo municipal del agua para que pueda llegar el agua a cada una de sus casas.